Hola, pues miren, ahorita fui a la Walma a comprar cosas que necesitaba. Traje carne, traje piña, una piña, pan, yogur, galletas, fresas, unas cherras, bien buenas, granola, papayas, leche, tortillas, pan, hoy traje acelgas porque mañana voy a hacer unas acelgas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un desayuno bien bueno. Gracias. 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 cerrada con ella, cuidándola que no se chupen los pies se mira que va a llover amigas miren a ver que va a llover estamos viendo la peli un ratito para irme a caminar ahorita se me quite la flojera porque tengo mucha flojera es que se cansa uno todos los días de la madrugada de levantarse a las 6 de la mañana y luego como que así nos desvelamos de la dulce de que estaba ahí en el hospital nomas ahí la dejamos ahí nos dijeron que la tenemos que dejar ahí toda la noche porque le van a tener con suero ustedes creen ahorita ya comí ya me comí ya me eché un sueñito una hora me quedé dormida me quedé dormida me puse a limpiar la alberca y a andar allá recogiendo afuera se cansa uno ya ya son los años ya que uno ya está viejito y ya por eso se cansa uno se cansa uno todos los días pero hay que echarle ganas amigas que no bajes que no bajes el ánimo que echarle ganas ahorita nos vamos a ir a correr pues miren ahorita vine aquí al agua al mar vine a comprar unos líquidos para la alberca para que se ponga el agua azul junto a la cámara y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.